Muy buenas amigos de Andresis, ahora mismo estoy probando la aplicación Like Muy bien, como os he dicho en la entradilla del vídeo, hoy hago un vídeo vertical, no le den la vuelta al móvil ya que lo vas a ver la aplicación a pantalla completa Y como os he dicho, es una aplicación que puede ser una gran alternativa a TikTok, la archiconocida, pesadísima TikTok que aparece el anuncio en todas partes Pues hoy os traigo una aplicación que incluso para mí se me antoja incluso mejor La aplicación se llama Like Editor y Comunidad de Vídeo Mágico, es del desarrollador Vigo Technology PTE Ltd Y bueno, es una aplicación que pesa en torno a los 45 MB y que la verdad está muy bien Simplemente la descargáis de manera gratuita desde el Play Store de Google Ojo, que como veis aquí abajo contiene compras en la aplicación y una vez descargada simplemente le vamos a dar al botón abrir Antes de darle al botón abrir voy a sacar la cámara para que no cree conflicto con esta aplicación Y bueno, simplemente le damos al botón abrir y vamos a ver todo lo que puede hacer esta aplicación En primera instancia nos logueamos, aquí veis que tengo mi cuenta, te logueas con tu cuenta para acceder a los mensajes nuevos Al nivel de privilegio, a los vídeos subidos, por ejemplo yo he hecho un vídeo antes de prueba Que me ha gustado muchísimo, un vídeo muy sencillo pero que ha quedado muy chulo Aquí lo veis, lo voy a poner, me voy a callar un poquito, pongo el vídeo y así veis lo que puede hacer esta aplicación Como veis queda muy guapo el vídeo, le vamos a dar aquí a la pausa Tenemos aquí en la mano derecha, arriba, probar el efecto de clonación para clonar el vídeo Tenemos aquí las vistas que tiene el vídeo, ya tiene 20 vistas El corazón para darle like, para comentar y para compartir También podemos añadirle música al vídeo y bueno, dejar nuestro comentario Vale, vamos hacia atrás, este sería mi panel de mi vídeo Solo he subido un vídeo, ahora subimos uno y es una red social esta aplicación Like Tenemos para seguir gente, nuestros seguidores y bueno, vamos subiendo de nivel Como veis, es muy sencilla, vamos hacia atrás y nos encontramos con los vídeos más populares que ha subido la gente Aquí te puedes pasar un buen rato viendo vídeos de toda clase Vídeos con efectos especiales, vídeos de gente haciendo un poco el gilipollis Y bueno, en general, un montón de cositas que están muy, muy, pero que muy bien Vamos a ver este, por ejemplo ¿Conoces la canción de arroz con leche? Arroz con leche Sí, bueno, necesito que la cante, ¿ok? ¿Pero para qué? ¿Cómo? Por favor, hágalo ¿Pero por qué me he intentado el arroz con leche? Señora, ¿quién compró el título de doctor? ¿Usted o yo? ¿Cómo compró el título? ¡Canten la canción, carajo! ¿Cómo es la canción de arroz con leche? Como veis, un vídeo muy extraño, ¿vale? Que os gusta este vídeo o este creador, Sereine Simplemente le dais aquí al botón seguir y podéis seguir a esta persona, ¿vale? Estará dentro de vuestros usuarios que seguís Tenéis aquí para darle el corazoncito, el like, para comentar y para compartir, como os he dicho antes Dentro de cada usuario podemos desplazar, así hacer un swipe Y bueno, entramos a más contenido de este autor Y bueno, si queremos dejar de seguirlo Simplemente le damos aquí, ¿vale? Y le damos a dejar de seguir Vamos hacia atrás y estamos en la interfaz principal Simplemente subiendo vamos a pasar de un vídeo a otro Voy a bajar el volumen, estoy en el coche Bueno, como veis es muy parecido a TikTok, ¿vale? Pero a mí, por ejemplo, la interfaz de usuario, la agilidad de la aplicación me gusta muchísimo más La posibilidad de ir desplazando así los vídeos Y bueno, la creación de vídeos con los efectos que nos ofrece de manera gratuita Está muy, pero que muy bien Vamos a ir hacia atrás, clicando en la flechita Y bueno, como veis en la parte de abajo tenemos el home Que es donde tenemos, desplazando aquí, tenemos los usuarios para seguir Aquí tengo mis vídeos, vídeos populares, etcétera, etcétera Aquí la tengo más visual Y aquí lo último subido Entre el cual, como habéis visto, está mi vídeo por aquí Que bueno, ya la ha visto, ya la ha visto persona Podéis subir el vídeo en modo privado o en modo público Aquí tenemos la opción de la lupa, que es para buscar Y en el centro tenemos la opción de la cámara Que sin duda alguna es la opción más interesante Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos con la cámara Me pone que adueve, recorde, está grabando audio Like, no podrá grabar ahora, ¿vale? Le damos a aceptar, pero bueno, simplemente lo vamos a ver No voy a grabar, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner algún efecto Donde se pone, ah, vale, sí Vamos aquí donde pone abajo grabar Sí, tenemos aquí un botón que pone magia ¿Vale? Le damos Y como veis tenemos para doblar vídeos En donde pone diálogo y actuación Para añadir stickers, magia musical, magia 4D o superpoder Por ejemplo, vamos a probar el de los stickers ¿Vale? Seleccionas un sticker, por ejemplo este de gatito Y como veis automáticamente se me pone el bigotito Y las orejitas de gato, ¿vale? Aquí tenemos un nivel para darle más o menos efecto de belleza a nuestra cara Y bueno, vamos a cambiar, por ejemplo, a este otro gatito Como veis, pilla de seguida el rostro Y la verdad es que lo hace muy bien Aquí tenemos este efecto estroboscópico Como si estuviéramos en una fiesta Y bueno, tenemos un montón de efectos para descargar Simplemente clicas en él, se descarga el efecto Y como veis, se aplica el efecto de una manera muy rápida Vamos a este de acá ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! La verdad es que esta aplicación, aunque yo no sea de muchas chorraditas de estas La verdad es que me encanta esta aplicación ¿Qué pasa, troncos? Es una aplicación muy divertida Con la que vais a pasar muy buenos ratos Como veis, la detección de cara es simplemente espectacular Dentro tenemos opciones, dentro de esta opción de sticker Como popular, nuevo, telequinesia, etcétera, etcétera Vamos a otra sección Aquí tenemos telequinesia Por ejemplo, si clicamos a este Se descarga y muestra la palma de la mano Como veis, cuando muestras la palma de la mano Sale esta especie de efecto Vamos al siguiente, a ver qué pasa Esperamos que se descargue el vídeo Y hace un corazón con los dedos Hombre, lo tengo un poco más difícil esto Bueno, este no puedo hacerlo porque tengo las dos manos Vamos a ver este de aquí Este sería de hacer formas o algo que te diga que hagas Para que te muestra la palma de la mano Aquí la tenemos Muy bien Como veis, tenemos muchas cosas Aquí tenemos magia musical Que sería ya más estilo todavía TikTok Donde se nos va a poner música Y vamos a hacer diferentes efectos de vídeo ¿Vale? Podemos poner la pantalla completa Y bueno, tenemos aquí la opción de subir Podemos elegir el tamaño, la velocidad, belleza, tiempo o cambiar Y bueno, no puedo hacer la grabación Como os digo, porque estoy grabando la pantalla Pero bueno, ya os hacéis a la idea De lo que nos ofrece esta sensacional aplicación para Android Comunidad Androides Comunidad Androides Y bueno, ya os hacéis a la idea 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 Y bueno, ya os hacéis a la idea